El senador Alberto Frey Ruiz Tagle recibió la propuesta de la democracia cristiana de postular a la reelección por la circuncripción bio-bio-cordillera. Según publica nuestro medio asociado La Tercera, el exmandatario ocuparía el lugar de Osain Zabak, quien afirma haber recibido cuestionamientos que atribuye a una campaña de desprestigio del PPD y de Felipe Arboe, el otro postulante por la zona. Frey declaró en marzo pasado que no competiría por un nuevo periodo, pero tiene hasta el 9 de agosto para responder a la oferta de su partido. Ese día se realizará el Consejo Nacional de la ADC y se sellarán las candidaturas parlamentarias.